¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, Telma Ortiz cancela la cena de Navidad por las tensiones que tiene con la reina Leticia. Yo creo que no es para menos, así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que nos comentan desde medios digitales, en los cuales pues dicen que Telma Ortiz, con esa tensión que ahora mismo hay, que bueno, entendemos que se masca en el ambiente, y que aunque incluso esto se supiera, lo hayan hablado los padres con las hijas, tal cual, yo creo que al final es algo que si no se ha solucionado entre ellas, y además que ha coincidido prácticamente con las Navidades, uff, creo que es lo mejor que ha hecho, ¿no? Bueno, yo desde luego sí es verdad, porque insisto, lo dijimos ayer en directo, con compañeros y demás, uff, me sigue costando creer, esto es como una especie de surrealismo, ¿no? El hecho de que haya podido ser la reina Leticia infiel al rey Felipe y nadie se haya enterado, ¿no? Sino años después que el propio, digamos, amante, ¿no? Lo haya confirmado. Bueno, a falta de una confirmación o desmentido oficial por parte de la Casa Real o de la propia reina Leticia, Telma Ortiz cancela la cena de Navidad en familia por las tensiones con Leticia. Telma Ortiz está muy enfadada con Leticia por las últimas declaraciones de Jaime del Burgo. Jaime del Burgo ha puesto en jaque a la familia real con sus últimas declaraciones. El abogado permaneció en silencio durante muchos años hasta la fecha. A finales de noviembre Jaime Peña fea el público su último libro donde ataca directamente a Leticia, su principal enemiga. Lo hace con la ayuda del testimonio del ex de Telma Ortiz. Sin embargo, parece que no se está vendiendo suficiente o que hay muchas cosas que se le quedaron en el tintero y ahora ha visto un buen momento para sacarlas a la luz. Está claro que hay alguien detrás de toda esta trama para desprestigiar a la actual reina. El abogado escribió unos mensajes en los que revelaba que él y Leticia habrían mantenido una relación sentimental cuando se conocieron. Jaime se quedó enamorado de la presentadora de informativos e hizo lo posible para contactar con ella. En 2003 le pidió matrimonio pero ésta le desveló que estaba conociendo a otra persona. En ese caso era el príncipe Felipe. Sin embargo, después de un tiempo sin hablar se retomaron el contacto una vez que ya se había casado y estaba embarazada de Leonor. Ambos mantenían conversaciones privadas y se veían en secreto en un apartamento privado en Madrid y en viajes internacionales en Nueva York. Siempre, según su versión, mantuvieron una relación en matrimonial hasta 2014. Fijaros que ya incluso tenía dos hijas. Un momento en el que todo saltó por los aires. En aquel momento Jaime mantenía una relación con Telma Ortiz. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Y aquí además tenemos imágenes que estuvieron juntos Telma Ortiz y Jaime del Burgo. Pero yo sigo pensando, ¿eh? Sigo pensando que me cuesta creerlo. No digo que no pueda ser porque al final la reina Leticia es una persona también que, como otra cualquiera, que si lo ha hecho el rey Juan Carlos, ¿por qué no lo va a ser ella? Pero sí que es cierto que parecía, a mí me parecía que estaba muy enamorada cuando nos la presentó en sociedad el príncipe Felipe en aquel entonces. Y la verdad que, no sé, me cuesta creerlo. Pero bueno, Jaime del Burgo rompe la familia en Navidad. Tanto Felipe como Telma Ortiz se enfadaron cuando descubrieron la supuesta infidelidad. Los dos matrimonios sufrieron una importante crisis. Las dos hermanas estuvieron varios años sin hablarse hasta que se reconciliaron una vez que la pareja de Robin rompió con el abogado para siempre. En los últimos años todos los sortirrocasolanos han estado muy unidos. Leticia ha hecho todo lo posible para ellos. Sin embargo, estas Navidades podrían ser igual de tristes que las de hace una década. Bueno, ahí tenemos otra imagen de Jaime del Burgo, un poco ataviado con esa gorra, me imagino quizás para que no se le reconozca en aquel momento que ya Telma Ortiz era bastante conocida. Y aparte pues porque podría tener frío también, ¿no? Parece ser que están en invierno. Y bueno, en estas últimas declaraciones de Jaime del Burgo han vuelto a abrir una brecha entre las hermanas, también con Felipe VI, quien ha aprovechado su viaje institucional a la Argentina para reflexionar. Creo que esto le ha venido bastante bien al rey Felipe, el hecho de estar solo, sin que le presione nadie, ni su madre, ni sus hermanas, ni nadie de su círculo íntimo, incluso de la casa real, que siempre, aunque nosotros veamos al rey Felipe, muchas veces la casa real, los que se dedican, los asesores que están alrededor, casi casi mandan más que él, ¿no? Digamos que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es verdad que el rey Felipe está muy instruido y no le hace falta, digamos, ser tan asesorado porque sabe en cada momento lo que se debe de hacer, pero es verdad que sin esa presión le va a servir para reflexionar. Se está hablando de un posible divorcio. A ver, en él tiene que estar, tiene que pesar o la felicidad o la corona, pero yo, sinceramente, que un rey esté soltero, para mí no es ninguna tragedia, sinceramente. Es decir, si se tuviera que buscar otra pareja en el futuro con tranquilidad, pues por mí no tendría ningún problema. De hecho, es lo que queremos, ¿no? Que los reyes sean los más normales del mundo. En este caso, oye, al igual que sucede entre los anónimos que somos, que nos divorciamos, nos casamos y todas estas cositas y nos separamos, pues porque ellos no, ¿no? Bueno, la tensión no disminuye y es que Jaime del Burgo ha vuelto a escribir otro mensaje en redes sociales y no se arrepiente de ninguna de sus palabras. Tiene argumentos para defenderla, aunque en un primer momento Leticia había invitado a Telmar Ortiz a la cena de Navidad. La hermana de la reina ha cancelado los planes a última hora y se marchará con la familia de Robin y a esquiar en familia Paloma Rocasolano es la que peor está viviendo este asunto. Felipe tampoco está para muchas celebraciones y va a ser, va a ser, va a ser una comida bastante tensa, ya lo estamos viendo. Pero bueno, al final lo que hay, ¿no? Se ha desvelado esto después de muchos años. Me imagino que entre la pareja, a no ser que esto ya se supiera en su momento y fuera una especie de separación pactada, ¿no? Lo que contó Pilar Eire, de que ella sabía que había una crisis hace una década y ella iba para Barcelona. Todos se pensaban que era porque le estaba pesando el cargo de reina, ¿no? El cambio de vida y tal. Y estaba yendo a Barcelona con sus íntimas amigas, digamos, a desfogarse un poquito. Y realmente lo que parece ser o parece indicar, según Jaime del Burgo, es que precisamente se iba para estar con él y a viajar con él, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a lo mejor esto lo sabía el rey en su momento, lo habló. En aquel momento, entre comillas, de cara al público, estaban juntos, pero digamos íntimamente, pues estaban haciendo vidas por separado. Nunca lo sabremos porque ya sabéis que la neutralidad que hay en Casa Real no les permite entrar a valorar declaraciones de nadie. Con lo cual, no vamos a saber si realmente el rey Felipe lo supo, no lo sabía, si ahora está reflexionando o si ahora realmente pasa del tema. De hecho, hay un vídeo en el canal de la semana pasada en el cual el rey Felipe, ya habiendo salido lo de Jaime del Burgo, el rey Felipe y la reina Leticia estuvieron viendo una obra teatral los dos solos, sin sus hijas. Es decir, escapadita romántica, ¿no? ¿Esto puede indicarnos que se lo está tomando bien o que ya lo sabía y ya lo tenía más que digerido y simplemente tiene que esperar un tiempo prudencial a que esto pase? Pues seguramente. Ahora, la carita en los momentos oficiales, en los eventos oficiales, uff, va a ser un poquito duro de que callen de la gente mirándolo, de la gente especulando, especulando, cuchicheando, eso sí que va a ser un poco complicado, en fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, espero vuestros comentarios. Un saludo.